ahora como la sintaxis ahora tiene más cosas entonces cuando quiere analizar esas frases esas cosas que yo escribo voy a necesitar más vocabulario entonces vamos a definir qué significa alcance, qué significa variable libre, qué significa variable ligada en una frase de la lógica de radical pero simplemente estoy empezando a agregar vocabulario para poder hablar después de la semántica si no tengo ese vocabulario después me queda muy difícil decir cómo es la semántica de una frase entonces si yo tengo una fórmula cuantificada o sea tengo la A al revés, el X palito, un predicado dos puntos y el predicado que hay después de dos puntos o si tengo esta otra cuantificada tengo una fórmula cuantificada entonces a estos señores se lee en esas letras griegas, una se llama psi y la otra se llama phi entonces estas subfórmulas estas psi y este phi se conocen como el alcance del cuantificador que tenga yo ahí sea la A al revés o la B al revés o sea estos señores son las fórmulas que están en el alcance de este cuantificado lo que no esté ahí no está en el alcance de ese cuantificado o sea si esta fórmula aparece rodeada de otras con Ys, con Os, no sé qué en el alcance de este cuantificado solamente están estas dos todo otro poco de cosas que no estén ahí metidas no están en el alcance de ese cuantificado ¿listo? entonces eso es lo que se llama el alcance de un cuantificado es las hasta dónde llega su la influencia de él y la influencia de él está en este predicado y en este predicado en ningún otro primera definición segunda definición en estas fórmulas cuantificadas son las fórmulas nuevas vamos a decir que X que es esta variable la variable que está al lado del cuantificador está ligada al cuantificador al revés o de al revés siempre y cuando vamos a decir que esta X está ligada a este señor que cuando me encuentre esa X aquí o me encuentre esa X aquí esas X están ligadas a este señor a este cuantificador ¿sí? eso es lo que está diciendo ahí siempre y cuando dentro de esta fórmula y dentro de esta fórmula X no esté ligada a otro cuantificador allá adentro vamos a decir que una X está ligada a este señor si aquí adentro cuando se menciona X ella no hay un cuantificador que cuantifique a X quiere decir que siempre después de un cuantificador hay una variable entonces si esta variable X está aquí y está aquí y adentro de ellas no está cuantificada entonces decimos que esta variable está ligada a este señor es como cuando ustedes hacen un programa y que dicen F que recibe X y adentro dicen devuelve X al cuadrado por decir algo cierto pero dentro del programa adentro del programa declaran otra variable que la llaman X también o que la llaman que la llaman con el mismo nombre de una que está afuera entonces ella adentro significa lo de adentro no lo de afuera porque no está el alcance de ella está aquí en el cuerpo de la función no está por fuera entonces si por fuera hay otra que se llama X la X de F es diferente a la X que hay afuera entonces aquí pasa lo mismo las X de aquí adentro se refieren a esta X a menos que aquí adentro haya otras X cuantificadas entonces se refiere a las de adentro no a las de afuera se refiere siempre a la más cercana a donde yo la entonces a qué X me refiero a donde fue a la que está más cercana a donde fue declarada entonces fue declarada en el cuerpo de la función entonces se refiere a esa X no hay X en el cuerpo de la función entonces se refiere a la X que está más arriba lo mismo pasa aquí una variable está ligada al cuantificador siempre y cuando no esté ligada dentro de phi o psi a ningún a otro cuantificador por ejemplo si se coloca un cuantificador en X pero no en el otro afectaría afecta 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 la X de aquí pero no la X de aquí ya vamos a ver ejemplos vamos a ver ejemplos pero digamos necesitamos dos conceptos el alcance el estar ligado se dice que en una fórmula una aparición de X está ligada si existe un cuantificador al que X esté ligada entonces vamos a decir una aparición de X está ligada si existe un cuantificador en el que está ligada y se dice que una X está libre si no está ligada a ningún cuantificador entonces vamos a ver todas esas cosas aquí por ejemplo la fórmula P de X esto es un predicado conjunción este otro predicado la A al revés X aquí faltó el palito Q de X dos puntos R, X, Y aquí faltó el palito me faltó el palito vayan de cuenta que ahí está el palito voy a ponerlo ahí me escribieron algo aquí en el chat no lo había visto Santiago Duque Hernán Cisnero lo mismo pasa con el false cuando me preguntaste eso Hernán cuando estaba hablando del truid de estos voy a que me llame ya me respondió exacto sí, sí no pasa lo mismo no pasa lo mismo solamente la abreviación buena la pregunta de una vez para todos esta abreviación es cuando aquí hay un true si hay false hay que dejar false ahí porque va a significar algo diferente si está que si no está en cambio cuando esté true van a ver que va a significar lo mismo si yo pongo espíritu el true no lo pongo entonces no lo ponemos pero cuando pongo false significa una cosa diferente si está que si no está entonces solamente con el true se hace esa abreviación con el false es como hay que ponerlo ahí pero lo entenderemos cuando veamos la semántica de esas cosas entonces estamos en esta estamos en esta ¿cómo se llama? en esta fórmula esta es una fórmula me faltó el palito aquí ah lo iba a poner lo voy a poner porque no me gusta que falte lo voy a poner por lo menos hoy recordarme de corregir eso aquí me falta el palito ahora ya no me falta entonces tengo esta forma ¿cierto? entonces ¿dónde aparece x? aquí aparece x una vez nombrada usada porque aquí aparece hagan de cuenta esto es como declarar la x la x que está al lado de un cuantificador es como haberla declarado en cambio la x que no está al lado de un cuantificador es como cuando la estoy usando entonces cuando digo x es entero es como la declaración cuando digo a x asígnele 2 esa es el uso entonces aquí es parecido aquí la estoy usando para decir algo de p para decir un predicado en cambio aquí la estoy declarando entonces si yo miro las x que aparecen en la fórmula son esta esta usadas esta y esta entonces esas 3 x esta de aquí no está ligada a ningún cuantificado ¿por qué no? porque si usted mira dentro del alcance de ella no está ningún cuantificador ahí no hay nadie esta x está ligada a este cuantificador a este cuantificador y esta x está ligada a este cuantificador o sea tengo que esta señora x y esta señora x son ligadas mientras que esta x es una señora libre y y aquí no hay ningún cuantificador de y en ninguna parte ni aquí ni aquí afuera ni en ninguna parte por lo tanto esta y está libre entonces esos son los conceptos que acabamos de ver x y y son libres la x rojita y la y la x rosadita y esta y verde son libres y la x gris o no sé qué color es decir la otra x son ligadas las x son variables entonces las x por ser variables van a representar objetos de algún conjunto pero esta x no tiene nada que ver con esta x en cambio esta x y esta x son la misma son esta de acá pero esta x no tiene nada que ver con esta mucho si aquí dijera p de z sería la semántica va a ser la misma porque esta x y esta x no son la misma entonces por eso vamos a ver si son libres o son ligadas para darle significado saber qué significado cuáles son las que tienen significado y cuáles no significan lo mismo porque puede haber cosas con el mismo nombre que no significan lo mismo depende de dónde están cuantificadas entonces esta x y esta x están cuantificadas por este señor esta x no está cuantificada por nadie por lo tanto esta x es libre mientras que esta x son ligadas ligadas a quién a este cuantificador listo más lenguaje fórmulas abiertas y fórmulas cerradas vamos a decir que una fórmula de la lógica de predicados es cerrada si ninguna variable aparece libre en ello es equivalente a cuando usted escribe un programa y en su programa todas las variables que usa están declaradas entonces como todas están declaradas vamos a decir que el programa está cerrado de hecho un compilador le va a protestar si llega a encontrar un programa que tenga una variable que no esté declarada eso va a querer decir abierto igual va a pasar en la lógica en la lógica de predicados vamos a querer darle significado a las fórmulas cerradas a las fórmulas abiertas no porque quiere decir que hay cosas que no están ligadas a nada y que no les puedo interpretar pero todo lo que esté ligado a algo si lo puedo interpretar entonces una fórmula es cerrada si ninguna variable aparece libre en ella o sea si todas las que aparecen están ligadas por ejemplo en esta fórmula esta Y está ligada a esta Y cuantificada aquí esta Y está ligada a esta Y cuantificada aquí si ven el mismo nombre pero el cuantificador es diferente esta está en el alcance de este cuantificador en cambio en el alcance de este cuantificador solo está este predicado entonces esta Y se refiere a esta que está aquí mientras que esta Y que también está cuantificada se refiere a esta que está aquí y esta X que está cuantificada y esta X que está cuantificada estas dos se refieren a esta X que está cuantificada aquí pero entonces aquí toda aparición todo uso de las variables Y y X ha sido con variables ligadas entonces esta fórmula se llama cerrada en cambio vamos a decir si es abierta que es abierta si al menos una variable aparece libre en ella como esta que tenemos ahorita en esta esta variable X no está ligada a nadie entonces esta fórmula es una fórmula abierta entonces ¿cuál es la idea de abierto o cerrado? es las cerradas voy a poder decir si es verdad o es falso las abiertas no porque me dejaron esto abierto entonces cuando me lo cierren podré opinar sobre la verdad de esto pero si no me lo cierran no voy a poder opinar sobre la verdad de eso me pregunto más para estar seguro o sea el primer el primer predicado tiene la Y la Y y la otra Y no esta Y significa lo que signifique esta Y esta Y significa lo que signifique esta Y o sea sería referible a la palabra digamos si le pone otro nombre si aquí en lugar le pone E al revés Z P de Z la semántica de esta expresión va a ser la misma que la semántica de esta con Z que con Y entonces a la hora la verdad a la hora que lo lea alguien puede ser que lo confunda usar la misma Y entonces si le pone una nota diferente la semántica va a ser la misma y puede que esa persona no se confunda como cuando usted en un programa vuelvo y digo utiliza X aquí arriba como una temperatura y aquí abajo utiliza X otra vez como una velocidad y se puede usar la misma variable las dos veces si está consciente que arriba significa una cosa y abajo otra y usted no las mezcla pues eso va a estar bien pero a veces hubiera sido mejor ponerle la de arriba la variable en lugar de X le pone temperatura a la de abajo en lugar de X le pone velocidad tiene dos cosas que hacen lo mismo pero que desde el punto de vista de lecturabilidad como que se leen más fácil yo les hago el similar a los lenguajes de programación porque la lógica al final van a ver cuando los que expongan aquí lo de la programación lógica la lógica es un lenguaje de programación al final también entonces esto es como un lenguaje de programación que se leen a los lenguaje de programación que se leen a los lenguaje de programación que se leen que se leen a los lenguaje de programación Gracias.